Hay luz al final del camino Y esta canción quiero dedicársela A mi gran amigo Gustavo Cerati Gustavo, después de la tormenta sale el sol Esta semana sin duerme Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el miedo nos hizo Cometer estupideces Nos dejó soltos y ciegos Tantas veces Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas al el sol Que intento sumar Si pierdas la cuenta Por aquí no lleno No siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Te lloré hasta el extremo De lo que era posible Lo que era posible No hay mal que dure No hay mal que dure Porque uno y uno No siempre son dos Cuando menos piensas Cuando menos piensas al el sol Y un día después Y un día después Y un día después Cuando menos piensas al el sol No hay mal que dure